Mi nombre es Juan Martínez Moreno, soy el director de Lobos de Arga y me gustaría, si me permitís, pediros un pequeño favor. Hay una gente maravillosa de Visual Groups que tiene un proyecto de cortometraje, se llama Orden, es un thriller muy interesante y están buscando financiación a través de Berkami. Estaría muy bien que les echarles una mano, cualquier aportación, por muy mínima que sea, les va a venir muy bien. Es un proyecto, insisto, muy interesante, que merece la pena y tal y como están las cosas en el cine español, está muy bien dar salida a estos nuevos proyectos y dar oportunidades a gente joven. O sea que os pido, por favor, que por lo menos echéis un vistazo a la página web, que merece la pena, de verdad, y otra vez, cualquier aportación será bienvenida. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.